Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque ya se convirtió en todo un éxito, la Tesla Cybertruck acumula millones en reserva sin que todavía exista la pick-up Tesla Cybertruck y bueno, como sabemos el módulo que convierte a la camioneta pick-up de la marca F1 Tesla en una casa rodante no parece, no para de cosechar pedidos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, todo hace indicar que la nueva pick-up 100% eléctrica Tesla Cybertruck va a entrar a producción a lo largo del año siguiente en unas nuevas instalaciones que hoy en día se están construyendo cerca de Austin en el estado estadounidense Texas la expectación generada alrededor de esta pick-up totalmente eléctrica es máxima porque ya tiene más de un millón de pedidos anticipados un logro impresionante para esta firma automotriz liderada por Elon Musk considerado que ni un solo cliente pudo manejarla y bueno de hecho la versión final de producción todavía no fue revelada a pesar de aquello existe un accesorio para este vehículo ecológico que ha llamado bastante la atención se trata del Cybertruck, es decir, un complemento ideal para esta camioneta totalmente eléctrica que ya se vio durante el reciente mes de abril y que la transforma en una casa rodante o camper o autocaravana como quieran decirle creada por una compañía con sede domiciliada en Nevada llamada StreamEat posee varias características innovadoras porque no va fijada como si fuera un remolque sino que recoge directamente la propia caja posterior de la Cybertruck lo que permite cerrar la cubierta, el maletero y el portón trasero además puede albergar un baño, un dormitorio, una cocina y una oficina en su interior bueno, en el momento de su presentación esta empresa comentó que las especificaciones y características de la Cyberland son estimaciones y podrían cambiar en el futuro principalmente por el hecho de que la Cybertruck de producción todavía no fue revelada sin embargo esto no parece haber sido un inconveniente para todos aquellos clientes que se interesaron en este accesorio y es que StreamEat recibió pedidos por adelantado con un valor de 100 millones de dólares bueno, los precios arrancan por los 49.995 dólares pero si los interesados realizan un pago inicial a modo reserva se benefician de un interesante descuento de modo que cuanto mayor sea el desembolso mayor también será la rebaja por ejemplo un cliente que haga un depósito de 5.000 dólares obtendrá un ahorro del 20% lo que reduce el precio a 39.995 dólares una rebaja a la factura final de 10.000 dólares debe haber sonado lo suficientemente atractiva ya que esta oferta ya se encuentra agotada y bueno, de hecho los tres precios de depósito más altos que van desde los 3.000 a los 5.000 dólares ya no se encuentran disponibles de modo que solo queda el depósito de 100 que da acceso a un descuento del 10% bueno, esto es lo que asegura Bill French quien es el confundador de la compañía Stream It cuya declaración es honesta creemos que le entusiasmamos el resultado directo de la gente que imagina como este nuevo vehículo de aventura puede mejorar sus vidas la gente nos está hablando de muchos usos novedosos para aventuras urbanas y silvestres estimamos que Saint Belang utilizará entre 2 y 3 veces más que los vehículos recreativos tradicionales porque es muy fácil de llevar y con esto me despido, adiós, como si fuera, chao